Estos se llaman cacahuates japoneses Porque es bien precioso Bombón cubierto de chocolate Como que es un snack que se disfruta a veces Entonces A ver el navidad de los cumpleaños Yo me lo comí así, me lo poní aquí Le lo envié así Con toda la mano, bien muy gruesa Marilu ASMR, recomiendo dulces mexicanos El número pedazos por dulces Y lo veo Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que hoy te estés encontrando muy bien Muy bien, de salud mental, física y de todas El día de hoy traigo este video porque lo han pedido mucho No es cierto, leí un comentario Lo leí como tres veces Y es comiendo dulces mexicanos Querida también Ok, hacer un poco de Pues yo soy Marilu Pero tú me puedes decirlo Dímelo, dímelo, dímelo Ok Primero que nada vamos a ponernos un poquito de Bueno, primero que nada me voy a poner un poquito de Glosecito Ah, ya traigo mi maquillaje muy desordenado Porque me maquillé desde la mañana Y ya es muy tarde Debería de quitarme mi maquillaje Pero Vamos a dejar que se vea un poco lindo Un rato más Solo para este video Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo Bueno Ok, ahora sí Te voy a pasar Primero que nada Vamos A ver Estos, mira Estos Estos venden mucho En O sea, en las primarias Y así como que son dulcitos Que siempre Andas así como que comprando Porque los venden sueltos Y así Estos Son como Gelatinas Como así Tienen una textura Aquí saqué tres 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 Bueno, aquí es color azul Estas que más me gustan Es como una goma Como si Digo, los ositos Se vomitan Un poquito más Vamos a ver Aquí les hago algo Pusieras a salsa Mora Estos son tan ricos Estos también los venden como Con chilito Se llaman picafresas Creo Otros Unos Que tienen chilito Son así Y estos pues Terminas de comer Y te pones uno Me gustan mucho Los dulcitos De chilito Hay que bajar Una luz tenue Para que no No brille Pero no me gusta Porque Como que se ven Más mis imperfecciones Si tanta luz Pero Pues bueno Ni modo Lojo Mira Muérdale Te voy a convidar Un poquito Estoy un poco desconcentrada Porque estoy Atenta Que no vaya a sonar El tren Pero igual Esto es un video Pero Me acostumbré De mutear En los likes De tiktok Muteo rápido Cuando viene el tren Bueno Acá Quedan otros tres Que vamos a guardar Porque están muy ricos Son muy ricas Ok Acá en esta bolsita A ver Espérame Ok Bueno Estos ya los abrí Porque a causa de esto Me salen espinillas Pero aquí ando Estos Se llaman Cacahuates Japoneses Son como que muy 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 populares Aquí de México En todas las fiestas Te dan Uno Siempre tienen que venir Cacahuatitos En los cumpleaños En los niños En las posadas En eso Siempre vienen estos A mi me encantan Así que trato De no comerlos Porque una vez Que probo uno Quiero probar otro No sé porque siempre Ha sido fan De estos Cacahuatitos Pero que son Son cacahuates Con No sé Canto comiendo En otros Vean A ver si se dice Algo Acerca de Dice cacahuate Con Cobertura de harina De trigo Azucares Añadidos Almidón Colorante Wow Puras cosas malas Salsa de soja Agua Yodada Azucares Añadidos Chile en polvo Sodio Esa como cales Es el cacahuate Es Es el cacahuate Normal Mira Es esto ¿Ves? Así normal Vamos a lo rellenar Como Con la cobertura De harina Con Picante Por eso No recomiendo Que comas Muchos de esos Ok Vamos Para el siguiente Que burras Bueno Estos Son muy comunes Que los vendan En las tienditas En las escuelas En todos lados Son chitalatitos De bombón Entonces También Estos Como que Nos gustan Mucho Mira Básicamente Pues ¿Qué es esto? Básicamente Es Bombón Cubierto De chocolate Como que Es un snack Que se disfruta ¿Sabes? Entonces Es muy común Que vas por Vender En los puestitos De estas cosas En los navidades De los cumpleaños La verdad Es que Estos Están ricos Porque Es marshmallow Marshmallow O sea Malvavisco Tienen chocolate Pero el chocolate Como que Tiene un sabor Peculiar Te deja Como con Buen gusto En la boca Mira que es Chocolate Estos Se llaman Pia Pian Pianchi Chocolate Malvaviscos Cubiertos con chocolate Pianchi Este de acá Se llama Porque creo que No te dije el nombre Cacahuates Japoneses Así se llaman Bueno Y que más Bueno pues Ya estuvimos Platicando Online Como que Llegamos a la Conclusión De que Voy a hacer Un podcast En vivo En youtube Para Es que Como que Tipo lo que hago En TikTok Pero entonces Acá ya quedaría Grabado Para que Las personas Que quieran Es que Cuando digo Tipo Podcast Es porque Muchas veces Hay temas Interesantes Entretenidos Y relajantes Que toco Porque pues Me gusta Miren Bueno El punto es Que voy a hacer Un podcast En vivo Preguntas Y respuestas Así Referente Sobre un tema Así que Si no me sigues Pues sígueme Mira Ahora Este se llama Piqui Piquitiqui Chilito Piquitiqui Chilito Baby Piquitiqui Chilito Perdón Es polvito Es como Azúcar Con chile Básicamente Esto Cuando eres Un niño Cuando eres Un escuincla De verdad Se te hace Lo más rico Del mundo Bueno Si todavía Ya de alto Se te hace Lo más rico Del mundo Bueno Ok Esto Lo abro Es así Sin que ya Te tire Y voy a poner En una cuchara En esta cuchara Voy a ponerle O sea Bueno Ay está bien rico Pero esta vez Se lo pones Como una paleta En la escuela Yo me lo comí Así Me lo ponía Aquí Le lambí Así Con toda la mano Bien mugrosa Así De que andaba jugando En el receso Y así Tomó Y así Me lambía Así En cochina Que te voy a decir Pero así Se come Así la comen Los niños O si no Así Pero Cuando Bueno Cuando yo estaba Más pequeño Me lo quería comer Así Empezaba a llenar De saliva Todo esto Se quedaba Como Bastoso Así Feo Entonces No me gustaba Entonces Ya no los compraba Pero es como Chilito Con Limoncito Y azúquita Así Los mexicanos Todo le ponen chile Todo tiene chile Está bien Bueno Ahora vamos a ponerlo Por acá Ay miren Ahora Esta Bueno Ahora Esta Que es Súper Súper Famosísimas Las ranitas Se llama Ranita Croá Es chocolate Con Cereal Inflado Estas son Súper Súper Famosas También También Siempre En todos lados Venden Estas La ranita Después de Haberte comido Tu lunch Ibas por Una ranita De la Zambabas Bien rico Es que Estas Antes eran Muy baratas Bueno Ahorita No sé Cuánto Este Porque Todo está Carísimo Pero bueno Ahora es así Mira es esta ranita Esta famosa ranita Ay pues que se me apagó Que porque No hay espacio En el teléfono Esperemos que no pase nada Bueno Esta es la ranita Que te digo que huele bien rica A chocolatito 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 Y antes de que pregunten Si eso es un colchón Si Yo aún no tengo cama Así que duermo en un colchón Y no hay nada de que avergonzarse Y ni modo Ni modo Porque prefiero Pagar mi skin care Que comprarme una cama Sabes Pero bueno Ranita 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 Vamos a morderla Vamos a ver rico Porque Tiene pedacitos De cereal Pero Bueno Es inflado Era inflado Te dejo un acabado Bien rico Te dejo un acabado Así como Entre aire Este Caviar Con oro Que aún más he comido caviar Ni oro Así que no me creas Finísimo Lo vamos a dejar por acá Y ahora Este es Súper 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 Este es Muy 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 Famoso Este es un dulce Muy Muy famoso Que en todos lados Te venden En las esquinas Así Los niños que a veces Andan vendiendo Que los mandan Sus papás Este Este Las piñatas Esto es un dulce Que nunca falta Perdón Bueno mira Quiero que veas Que es así El truco está En abrirlo Sin que se parta Pero mía Pero mía se me partió Que quiero enseñarte Al mismo tiempo Pero Pero no Mira si lo abres Así es Entonces agarras Un pedazo Entonces Aquí se partió Bueno Agarras un pedacito Pero con mucho cuidado Porque este se desbarata Muy rápido Este se llama Masa pan Y como su nombre Lo dice Es Masa Con Con cacahuate Esto es bien bueno Para que te salgan Espinillas También Muérdele Para que también Te salgan a ti Muérdele ¿Más quieres que yo Ande comiendo cosas? Muérdele Muérdele Que le muerdas Te estoy diciendo Que le muerdas Si no Ya no voy a jugar Ya me voy a ir Muérdele 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 Entonces me gustaban mucho Ahora desde que Ya no los disfruto Por lo del acné Como que no me saben buenos Luego tenemos Esta Esta Estas eran mis favoritas Cuando yo iba A la secundaria Bueno Ya la abrí Así Perdón El nombre Se llama Yupadín Yupadín ¿Y qué es el siupadín? Pues déjame sacarlo Bueno Que no te lo enseño mucho Como que nada más Te lo enseño De lejitos Mira Ok Este mira Básicamente Es caramelo Como estás viendo ahí Caramelo Pero mira Adivina que Nosotros Nos encontramos Muchas ideas De que Todos le ponemos Chilito en polvo Bueno Pues básicamente Es este chilito O sea Como este chilito Polvito Pero adentro De Del caramelo Cuando tú le muerdes Hay como Chilito en polvo Entonces A mí antes Me gustaba Como que Antes me gustaba Me gustaba Morderlas Hay gente Que dice Ay no la muerdas Pero yo Mira Primero en cuanto Me he comprado Una paleta de estas La mordía Mira Porque me desespera Me gusta sentir Los dos sabores El chilito Y el caramelo Entonces Yo lo he visto Estás viendo El chilito Antes Yo era bien fan De estas cosas Entonces Yo casi No me gusta Como que Era bien atascada Me atasqué Bueno Mira eso Así Morderlo un poquito Y tú ¿De qué tín Eres del tín? Así ¿O del tín? ¿Cuál? ¿Qué tín eres? ¿O tín mordido? ¿O tín? ¿O tín? Ok Y luego Tenemos estas cosas Mio Estos siempre Salen los bolos Las piñatas Las posadas En todos lados Los que los venden Son polvitos 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 Mágicos A la madrina A la madrina Bueno Son de colores Están como Diferentes Presentaciones Se llaman Dragoncitos Estos se llaman Dragoncitos ¿Cómo se llaman? Dragoncitos Dilo Dragoncitos Estos dragoncitos Pues primero Pues primero Las así Para que le puedas Abrir de un lado Así Mira Le rompes una esquina Y luego ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay aquí adentro? Pues Polvito ¿De cuál? Más polvito Del parecido A este Que nos gustan Los polvitos Aquí en México Los polvitos Mentira Están buenos Que son como De diferentes Sabores Y ya Básicamente Es azúcar En polvo Para los niños Para que andemos Todos locos Ahorita yo Toda loca A las 2 de la mañana Con mucho azúcar Con mucho azúcar Con mucho azúcar Me debí de haber Arreglado el maquillaje Si se ve como Muy regado Pero bueno Y ya Esto fue todo Por el video De hoy Son No son todos Los dulces mexicanos Obviamente Muchísimos Pero Como que Los más populares Y los que son De México No me van a dejar mentir Que eso Es verdad Y ya que pequé Pues voy a comer Unas cacobotes Muy mala idea Comer esto A esto Ahora Pero La trama No puedo grabar Porque hay mucho ruido En el día A veces lo intentaba Pero La verdad Si no se escucha bien No No te relajas Es igual Ya si Pero bueno ¿Te gusta mi video? ¿Dónde estoy comiendo? ¿Te gustaría que comiera? Déjame en los comentarios Tú siempre ponme En todos los comentarios Cada video Que suba Ponme Me gustaría un video De esto Porque Entre más veces Veo tu comentario Más me da la gana Hacerlo Pero si No No Echas por De que quieres un video Yo no voy a saber Que quieres Porque Yo no te sé Leer la mente Aunque me gustaría No sé Leer la mente No Comí mucho Vamos a poner Un poquito De este Para que se coma Más rico Más rico